Bien, 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 vamos, ahí, vamos, ya, vamos, 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 dale, Dale, Sammy, dale, bien, Sammy, bien, bien, Sammy, bien, ahí, bájale el vuelo, vamos, Sammy, ahí, dale, Sammy, dale, bien, bien, Sammy, bien, Dale, Sammy, dale, vamos, Sammy, dale, vamos, Sammy, eso, bien, bien, eso, ahí, dale, Sammy, dale, 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 vamos, Vamos, Sammy, dale, 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 vamos, Sammy, ahí, ya, Dale, Sammy, dale, 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 Sammy, dale, dale, Sammy, dale, bien, ahí, dale, dale, bien, Sammy, bien, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bien, Sammy! ¡Bien, Sammy! ¡Dale! ¡Dale, Sammy! ¡Dale! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos! ¡Bien, Sammy! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Sami! ¡Dale! ¡Dale, Sammy! ¡Sami! ¡Dale ahí! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos! Vamos Sammy, vamos, eso vamos, ahí, dale, dale, dale Sammy, dale, bien, eso ahí Sammy, dale, 7 a 8 Sammy, 7 a 8 ahí, 7 a 8 Sammy, dale Sammy, dale, vamos, eso Sammy, eso, eso, coge Sammy, ¡Bien, Sammy, bien! ¡Bien, Sammy, bien! ¡Bien, Sammy, bien! ¡Bien, Sammy, ven! ¡Dale, Sammy, dale! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Vamos, Sammy, tú puedes! ¡Vamos, Sammy, de una ahí! ¡Ya, bien, Sammy, bien! ¡Vamos! ¡Bien, Sammy, eso! ¡Bien! ¡Vamos ahí mismo! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sami, dale, dale! ¡No te dejes! ¡Dale, bien! ¡Bien, Sammy, bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Le das! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Dale, Sammy, dale! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Ya, ya! ¡Bien, Sammy, bien! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Ya, Sammy! ¡Ya, bien! ¡Bien, Sammy, vamos! ¡Ahora, ya! ¡Dale! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Dale ahí, Sammy! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Sammy, vamos ahí! ¡Dale! ¡Presione, Sammy, presione! ¡Ya, Sammy, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sammy, vamos! ¡Dale, Sammy, dale! ¡Dale, Sammy! ¡Sammy, dale! ¡Dale, Sammy, dale! ¡Dale, Sammy! ¡Sammy, vamos! ¡Dale gana!